Yo no le tengo amor ni al dinero ni al poder, le tengo amor a mi país, a mis padres, a Dios. Por eso, en el 2024, nos retiramos de la política porque yo no soy una política tradicional. Pero antes de retirarme de la política, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que Claudia Shein Bonfaro sea presidenta. Una, y dos, para que se gane la Ciudad de México por la alianza. De eso me voy a estar dando. Morena celebró la próxima retirada de la panista Sandra Cuevas de la vida pública. El presidente de Morena, Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, dijo que Cuevas no debería esperar hasta 2024 para anunciar su retiro. Que agarre sus cosas y que ella se retire, que deje de afectar a los habitantes de la demarcación y vaya a regar su odio y desprecio a otro lado, advirtió. El líder morenista recomendó a Andresa Taide adelantar la salida de Cuevas de la alcaldía, ya que expresó que la ciudadanía se lo va a agradecer. También consideró que lo sucedido el pasado domingo 19 de febrero en la alcaldía Cuauhtémoc demuestra que el pan covija a mujeres y hombres que no saben controlar sus impulsos y resuelven los problemas sociales con violencia y represión. Este martes 21 de febrero, la alcaldesa de Cuauhtémoc denunció hostigamiento de parte de Morena, además de su decisión de dejar la política al término de su mandato. Gracias por ver el video.